Hola, en nombre del Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento, le damos a usted una cordial bienvenida a este video tutorial, en el cual hablaremos sobre el escalamiento de aplicaciones. El objetivo principal de esta presentación es explicarle a usted el por qué se debe realizar el escalamiento de su aplicación, como también cuál es la importancia de esta. Luego, se explicará cuáles son las métricas necesarias para realizar el escalamiento de una aplicación, las cuales son la speedup y la eficiencia, y cómo deben ser calculadas. Posteriormente, y a modo de hacer más fácil y entendible el proceso de escalamiento, realizaremos un ejercicio paso a paso, en el cual utilizaremos un aplicativo llamado LAMS, junto a una plantilla de apoyo. Les informamos que el link de descarga de esta plantilla será compartido al momento de ser necesaria en el ejercicio práctico, así que por favor, continúen viendo esta presentación sin interrupciones. Una vez finalizado el ejercicio anterior, para muchos de ustedes probablemente quedarán dudas respecto de cómo obtener los recursos necesarios para realizar las pruebas de escalamiento en nuestra infraestructura HPC o ACOL de Aleftaru, por lo que hablaremos sobre las cuentas de prueba que disponemos en el Laboratorio Nacional en LHPC, las características de estas y la manera en que usted podrá solicitar una de ellas. Ya para finalizar este video tutorial, aclararemos dudas respecto a qué pasará si tengo más de un programa que escale, es decir, paralelizable, o bien si mi programa es secuencial. ¿Qué busca el escalamiento? Cuando hablamos de escalamiento de una aplicación, debemos pensar en el comportamiento que ésta tendrá en la medida que se ejecute según la cantidad de recursos asignados a cada instancia de ejecución, es decir, determinar el punto de equilibrio en el cual una mayor cantidad de recursos logrará que mi aplicación deje de mejorar o disminuir el tiempo necesario para resolver mi problema. Dicho entonces, podemos concluir que el escalamiento nos permite lo siguiente. Primero, encontrar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles de nuestra aplicación. Segundo, obtener resultados en el mejor tiempo posible. Y tercero, dado que estamos utilizando una plataforma compartida con muchos otros usuarios, el uso óptimo de recursos nos permitirá dar la posibilidad de que otros investigadores también puedan ejecutar sus trabajos. ¿Cómo calcular el escalamiento? Ya definidos los conceptos de escalamiento, y tal como mencionamos al inicio de esta presentación, las métricas utilizadas para el cálculo de nuestro escalamiento son el speedup y la eficiencia, que según su definición, respectivamente son. Para el caso del speedup, es el cociente entre el tiempo de ejecución secuencial y la ejecución con mayor número de procesos. Y para el caso de la eficiencia, es el cociente entre el speedup y el número de procesos asignados a la tarea. Cálculo de speedup Respecto al cálculo de speedup, lo primero que debemos hacer es determinar el tiempo que utiliza mi aplicación al ejecutarse de manera secuencial, lo que traduce en ejecutarla con un solo procesador. Posteriormente a ello, deberá incrementar este número, generalmente en un orden 2x, es decir, una tarea secuencial con un procesador, posteriormente dos procesos, seguido de 4, 8, 16, 32, hasta n procesadores, o bien, saltos de mayor valor, como por ejemplo, un procesador para luego saltar a 20, 40, 60, hasta n procesadores. Algo importante de mencionar en este punto, es que el número inicial de procesadores dependerá mucho del problema a resolver, por lo cual, se recomienda en primera instancia conversar con el equipo de soporte del NLHPC mediante los canales de comunicación disponibles. Así que están cordialmente invitados a consultarnos en caso de cualquier duda, consulta o sugerencia que nos pueda ayudar a mejorar nuestros servicios. Cálculo de eficiencia computacional Entonces, el segundo concepto que nos va quedando pendiente, es la eficiencia computacional. La cual se ha definido como el cociente entre el speedup y el número de procesos asignados a la tarea. Este cálculo es bastante sencillo, pero será muy determinante al momento de definir cuál es el punto de equilibrio en la asignación de recursos de mi aplicación de escalamiento. Ya que lograremos la eficiencia computacional de nuestra aplicación cuando su medición se mantenga constante por sobre un factor 0.5. Esto es importante, ya que un programa no necesariamente se ejecutará en la mitad del tiempo si es ejecutado con un doble de procesadores. Por lo cual, estas pruebas tienen como finalidad establecer un uso óptimo y eficiente de los recursos computacionales disponibles por nuestro Laboratorio Nacional de Supercomputación. Ejercicio práctico de escalamiento A continuación, realizaremos nuestro primer script de escalamiento de aplicaciones, cuya finalidad es poder ejecutar una tarea con un único core, es decir secuencial, sin la necesidad de estar conectado durante horas frente a nuestro computador. Prueba de escalamiento secuencial En este ejercicio inicial, y tal como indicamos anteriormente, crearemos nuestro script Sbatch, el cual posteriormente enviaremos a la cola de trabajo de nuestro sistema gestor de tareas y será ejecutado en uno de nuestros servidores según sea la partición elegida. Dicho entonces, comenzaremos indicando los parámetros de Sbatch donde definiremos lo siguiente. El nombre de nuestra tarea La partición donde queremos que ésta sea ejecutada El número de procesos y su agrupación por nodos Además, indicaremos un correo electrónico para ser notificados cuando nuestra tarea haya iniciado y finalizado, seguido de un archivo del log que nos permitirá obtener toda la información relevante a la ejecución de ésta. Una vez definidos todos los parámetros y recursos a utilizar, cargaremos los módulos que para este caso corresponderá a lamps en su versión 20.0.19 e indicaremos el comando srun para ejecutar el binario de nuestra aplicación, seguido de los archivos de entrada necesarios para la ejecución de éste. Es importante tener en cuenta que dependerá de su aplicación los módulos y programas necesarios para la ejecución de su tarea. Muy bien, ahora ya tenemos listo nuestro script de escalamiento para la ejecución de lamps con un único core, por lo que a continuación verificaremos que disponemos de todos los archivos necesarios y posteriormente enviaremos a la cola de trabajo nuestra tarea con el comando svatch, seguido de nuestro script escalamiento-course-001.sh. Una vez enviada nuestra tarea a la cola de trabajo del clúster, debemos estar atentos al jobid de ésta, pues el jobid nos permitirá identificar la tarea, además de conocer todos los detalles una vez haya finalizado. Prueba de escalamiento con 16 procesos Ya que hemos enviado nuestra primera instancia de ejecución con un core, ahora realizaremos una nueva prueba, pero para este caso, nuestra tarea utilizará 16 procesos y será llamada escalamiento-course-016.sh. Estos procesos serán agrupados en un solo nodo de cómputo de la partición SLIMS, es decir, un nodo completo de la partición SLIMS utilizando 16 de los 20 procesadores que esta partición dispone. Los parámetros de configuración serán muy parecidos al ejercicio anterior, donde solo cambiaremos algunos parámetros, los cuales están relacionados a el nombre de nuestra tarea, el número de procesos asignados y la agrupación de estos, menos ntaspernode igual 16, y el nombre del archivo de log resultante. Ya una vez creado nuestro segundo script de escalamiento, podremos enviarlo a la cola de trabajo con el comando spatch, seguido de nuestro script de escalamiento guión course guión 016.sh. Recuerde siempre estar atento al job ID de su tarea, pues en este caso, mediante el comando skew, podremos observar que al momento tenemos dos tareas activas en la cola de trabajo, los cuales corresponden a nuestra tarea de escalamiento para un core y ahora para 16 cores. Pruebas de escalamiento con 32 procesos. Hasta el momento, ya hemos enviado a nuestra cola de trabajo una tarea con un proceso y otra con 16 procesos, por lo tanto, seguiremos escalando nuestras pruebas ahora con la ejecución de una tarea que utilizará 32 procesos y será llamada escalamiento guión course guión 032.sh. Estos procesos, y al igual que en los ejercicios anteriores, serán agrupados por el máximo de cores disponibles en cada uno de los nodos de cómputo de la partición Slims, que para este caso, corresponde al valor 20 y por ende, será ejecutada en dos nodos de cómputo de dicha partición, uno de los cuales computará 20 procesos y el otro los 12 procesos restantes. Los parámetros de configuración serán muy parecidos al ejercicio anterior, donde solo cambiaremos algunos parámetros, los cuales están relacionados con el nombre de nuestra tarea, el número de procesos asignados y la agrupación de estos, menos enetas per node igual 20, y el nombre del archivo log resultante. Ya una vez creado nuestro tercer script de escalamiento, podremos enviarlo a la cola de trabajo con el comando batch seguido de nuestro script escalamiento guión course guión 032.sh. Recuerde siempre estar atento al job id de su tarea, pues en este caso mediante el comando skew, podremos observar que al momento tenemos tres tareas activas en nuestra cola de trabajo, los cuales corresponden a nuestras tareas de escalamiento para un core, 16 cores y ahora 32 cores. Muy bien, ya tenemos tres tareas de escalamiento en nuestra cola de trabajo, por lo que de ahora estarán adelante y para efectos de practicidad, repitiremos los pasos anteriores para 64, 128, 256, 500, 600 y 700 procesos. Llenado de plantilla de escalamiento. Ya para finalizar y una vez hayamos obtenido todos los resultados de nuestras pruebas de escalamiento ejecutadas anteriormente, podremos comenzar a llenar nuestra plantilla. Les recordamos que esta plantilla de escalamiento está disponible en nuestra wiki, https 2.//wiki.nlhpc.cl barra escalamiento, donde deberán dirigirse al apartado 4.1, estudio de escalamiento, para posteriormente hacer clic en el vínculo plantilla. Como pueden ver, esta plantilla ya posee los resultados de este videotutorial, los cuales deberán modificar en su caso de estudio acorde al número de cores y tiempos obtenidos de sus propias pruebas de escalamiento. Es recomendable que la eficacia que se busque siempre sea superior a 0,5 con un decimal. Por lo que en nuestro ejemplo, determinamos descartar el uso de más de 128 procesos. Al observar detenidamente nuestra plantilla, podremos notar que utilizar más de 256 procesos no representa una verdadera mejora en los tiempos de ejecución, afectando así la cola de trabajo y por ende, evitando que tareas de otros usuarios entren en ejecución. Ante esto, para nuestro ejemplo de escalamiento con LAMPS, es recomendable utilizar 128 o 64 procesadores para optar a un tiempo menor de ejecución y una mejor eficacia. Entonces, como resumen, el escalamiento de un programa será calculado a razón de un determinado rango de procesadores a utilizar, pero pasados ciertos niveles, según sea su programa, no importará la cantidad que podamos asignar, ya que su eficiencia no será la óptima e incluso puede verse afectada de manera negativa. Por otra parte, la importancia respecto a cómo escalan los programas se debe al uso óptimo de recursos disponibles, permitiendo así que cada usuario obtenga los resultados esperados en un menor tiempo en comparación a trabajos secuenciales, como también sabiendo que una incorrecta asignación de recursos puede hacer que los resultados deseados se obtengan en un mayor periodo de tiempo o que la tarea falle. Dicho entonces, una incorrecta asignación de recursos no solo afectará al usuario que intenta ejecutar una tarea, sino que también afectará a todos los demás usuarios del clúster que requieren poder de cómputo. Recuerde que un escalamiento adecuado permitirá un uso eficiente de los recursos para la ejecución de nuestras tareas y las de otros. Obtención de cuentas para escalamiento Si estás interesado en realizar una prueba de escalamiento, te informamos que el Laboratorio Nacional de Supercomputación, NLHPC, pone a disposición de usted cuentas de prueba con las siguientes características. Un total de 500 cores para cómputo, 6 horas de tiempo de ejecución, 100 GB de almacenamiento y una semana de duración. Estas cuentas pueden ser solicitadas desde nuestra página de solicitud de cuentas www.nlhpc.cl e indicar que realizará una prueba de escalamiento. Además, lo invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube www.youtube.com www.youtube.com Enlaces de interés Para finalizar, y junto con agradecer que hayas visto este video tutorial de escalamiento de aplicaciones, quisiéramos compartir algunos enlaces de interés, los cuales son nuestra wiki, https, dos puntos, barra barra, wiki.nlhpc.cl Nuestro portal de solicitudes de cuentas, https, dos puntos, barra barra, solicitudes.nlhpc.cl Y en caso de requerir soporte, por favor no duden en escribirnos a nuestra casilla de correo soporte.nlhpc.cl Y recuerde que para estar atento a nuestros próximos eventos, visitar nuestro sitio web https.nlhpc.cl.eventos Gracias por ver el video